¡Hola! Hoy veremos unos consejos que nos ayudarán a conocer y disfrutar del servicio Hogar de Tigo. ¿Sabías que con Tigo Hogar puedes tener el control de las páginas web a las que acceden tus hijos? Desde el administrador del router puedes bloquear determinadas páginas web a las que no quieres que accedan tus hijos. Para comenzar debes ingresar la siguiente dirección ip en la barra de navegación 192.168.0.1 y presiona enter para ingresar al administrador del router. Una vez que hayamos ingresado la ip interna al navegador nos abrirá la página del router. Aquí se deberá introducir en el usuario admin y en contraseña password. Para configurar el bloqueo de las páginas selecciona la pestaña firewall. Luego haz clic en filtering. En description ingresa la descripción de la página que desees. En url ingresa solo el nombre de la página y la terminación, ya sea .com, .es, etc. En protocol elige both. Y en time selecciona all day. Por último haz clic en el botón a play para guardar los cambios. Y listo, de esta forma tendrás bloqueadas las páginas de tu preferencia. Gracias por tu atención. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Just las páginas de tu ley. Agastan NRT